muy buenas a todos aquí en un nuevo vídeo aquí con mi amigo el 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 vio porque es o vio porque saluda pinche puto puto no se suscriban el minuto a quien estamos vamos a subir una serie a mí no nos da lana el conchito mira 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 que la serie de este juego que se va a guardar si y si quieren lo descargan en es para play no sé si hay para la xbox bueno no sé de sony a mí me gusta la metraca 6 que puede llegar más lejos la pistola está y mira el personifique personifique mi pistola mira te gusta está bueno está bueno para los que no saben en este juego hay muchos tipos de personajes están los magos los otros monos y los demás que se va a ir ganando y tu oye oye y tu puta madre pero hay uno brígido aquí oye que esto con salas de control y ahora que verga hay que hacer hay que ser gay yo te escuché que ser gay y ahora hay que seguir viendo el mapa a bueno no a capa chao te quedaste abajo a ver a ver a ver a ver a que acá hay que francotirar casi me caigo y yo dije no dije hay que ser francotirador acá ya mira mira pégale pégale las maquinitas de a te gano puto ya aquí dice que hay que venir para acá y para que a y tu vieja está acá jaja es para acá arca hay un mira 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 acá el hijo que he hecho oh le pegó un este no como es el à Apunta y salta Ah, mira, mi mono quedo como pago Ponte la espada, eres como Superman Oh, sí, hace esto Salta, apunta y dispara O sea, y pega Oh, no salía eso Tiene una atrapa Ay, no soy maricón No soy maricón, no soy maricón, maricón, maricón Ratita asquerosa Estamos como pal codo Oye, Pau, tenés que romperte esta máquina A ver, acércate, culo A ver, a ver, a ver, a ver, a Pau, en toda la cara El otro Zaz, oye, Zaz, en toda la boca Oye, Pau Sé que, sé que te salvé, güey, te salvé el hoyo A ver, voy a, voy a campear aquí A ver, dónde, aquí hay Luego cuando tiré los rayos Como quería un cifo esto de Star Wars Un chico de Star Wars Oye, si te puedo cagarla, bateando Mira, 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 mira Fue el Ester, güey, onda, mátalo, mátalo A ver, dónde hay otro culeo Otro cola Ah, sí, espérate Deja recolectar municiones Aquí no hay un güey, no, no, no Municiones Mira, lo voy a matar por la espalda Porque soy... Bacán Oh, se ve por rico ¡Marica! Se va Se ve que lo apunte y se ve corriendo Oh, mira Mira, mira, ven, salta por acá Loco, más adelante hay niveles como donde hay como monstruos Si, mira, mira, ven Aquí va a ir corriendo Y justo en el borde salta y tum Tum, tum, tum Ah, mira dónde quedé Mira Bueno, po Tete, tete, tete Mira, mira, mira ¿Qué? Mira arriba, mira el peso Oye, what the fuck Ah, ya sé cómo llega hasta allá Me voy hacia abajo, volando Ya, po, vamos rápido Oye, mira, mira ¿Dónde estoy yo? Mira Ah, no, ya me caí Ah, ya me caí Es parkour intenso Mira, por acá Pero si vamos a descubrir Por arriba Ah Es para allá, mira Oh, culiao, me vieron, me vieron, me vieron Saca la espada Lo matamos así, loco Un chicho y Un chicho y Oh, loco Oh, what the fuck ¿Qué hiciste? Tire los rayos Fue súper poderoso acá Vino el Tomás y me pegó Con su rayo láser Oye, Pau Me está marcando acá Acá, acá, mira A ver Para allá Ah, mi idea Este es el hacko casero Hacko casero Mira yo Mira Mira Tanana No No ¿Qué le pasó? ¿No te caíste? Oye, allá abajo Tanana Nanana Nanana Oh, sí Venga, igual Vamos, vamos, vamos Yo creo que igual Loco, tú hiciste la prueba de rango, ¿no? Sí Pero soy como Loic Ah, ¿qué pasa? ¿Vos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La pasaste o no? Sí, creo igual Oye, deja recuperarme Que tengo unas homorroyos ahí Ah, ah No, mentira Dijo Ey Play minecraft Oye, no Que los chuliquen están re ¿De un disparo? ¿Algún chuliquenazo? Están re Re chuliquen Oye ¿Por qué rato se muere? No No Oh, oh ¿Cómo pasé? Loco Pasé por el medio ¿De qué? Por el medio Por el medio Por este puente ¿Cómo pasaste por el medio, Pau? Que riendo, sí No, 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 no Puta, la hueá me cae Así Tan, 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 tan Tan, tan, tan Uy, sí, pasé Me teletransporte Yo sabía que yo podría Tengo ese poder De teletransportación No, mentira No tengo ese poder No, no lo descubro aún No, no lo descubro aún No, no tengo Eh, esta rata No, 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 no Te va a quedar con un cuchillo No, 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 no Sale, perra Ay, me trajó Uy, el chico Me está saclando la pala Ay, juleo, perra ¿Vos no vayas a letar, culeo? ¿No vayas a...? Ah, ah, ¿qué? ¿Qué me venías a disparar vos? ¿Qué me venías a disparar vos? ¿Y vos no corras? Ay, perra asquerosa Mira, mira ¡Pam, pam, pam! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es esto? Hay una vuelta que se llama Ciberdaño Cibercida La vergax Mira, espera Está ahí No, 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 no Lo cortó Lo cortó Un coquito Oye, one save Que el otro culeo ¡Hijo de la! Oh, weón Lo tiraste a la cresta Dice que hay que ir acá Hay que ir acá Esta, esta Uh, ¿qué es esto? Ahí sí te ha ido casero, ¿eh? Sí Sí, hice ahí una tontera Dice Arriba Sacudida Ah, un poquito con mis cubos ¡Qué rata! Dos Ya me eché uno Ay, me pegó ¡Me pegó! Oye, estoy de rojo Ahí ya parece Sí, sí Mira, aquí hay un buen bugueado Está bailando Está bailando Está bailando al marcianito Hay que ir acá al fondo, parece Ay, sí Espérate Que me están Psicopatiendo este culeo ¿Dónde? ¿Dónde? Loco, aquí está Yo no puedo Una casa ¿Dónde crees? Yo voy a seguir matando a gente Ahí quiero matar a gente ¿Dónde crees? Está ahí, bueno Yo estoy Recogiendo Platita y vida Y tú Ah Ok, ok, ok Y ahora Debre Sí Ay, que va a estar en el mío No más, loco Mira, yo soy más ubicado Bajo por el ascensor No más, joder No, no, de esas temas Ahí Oh, loco Es que me están Violando aquí Ah, ¿qué pasa? Oh, vi volar uno Se fue a esconder uno acá Espera, espera, espera 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 Anda para allá Yo subo acá Y veo que verga Oye, ven, sube, sube Oh, estáte lleno No, ven, sube, sube Sube, mira, mira, mira Entré Eh, comencé a tirar rayos Y me hice una multitud ¿Rayo láser? Mira, mira, mira A dónde voy Soy Superman, güey Ya, vamos ¿A dónde? Juguemos la escondida, güey Alá, alá, alá La escondida, güey ¿Te lo echaste a todo? No A este no ¿Viste? ¿Viste? Oh, qué onda Mira, mira Es que le paré la flecha, pa'o Y que yo clavaba Mira, ahí está Necesito Oh, lo corté Ay, imbécil Qué wea escena Como Peppa Pig, güey Esto es para estar más duro, ¿no? Oh, le reventé el hoyo ¿Qué pasa? Este se tiró Yo le corté aquí lo... Uhhh, mira a este güey, lo descuarticé Te salvó por qué ¿A dónde? ¿A dónde hay uno? ¿Cómo descuarticarlo? Está allá Listo, lo maté Ah, este le disparé en la pecholeta Puedo ver si está corriendo ¿Dónde está güey? ¡Soltó un arco, creo! ¡Soltó cualquier mono, güey! Dijo, fuck yeah No, que sí, que justo ya no tiraron la granada detrás de nosotros Oye, ¿cómo tiran las güeyes? Uy, conchito, me asusté, porque es culeo, güey ¡Chau, porque me fui a mi planeta! Y sabéis que lo chistoso... Ah, WTF Sabéis que lo chistoso es que... ¡Ah, es un favo rayo láser! ¡Tira el rayo láser, chau! Es que yo no uso el rayo láser Porque yo me defiendo con el rayo láser Es que yo no tengo la habilidad de matar a todos los gays Oye, ven Pau, ya hackeé la guayita aquí Pero Pau, hay que matar a estos Pau Mira, 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 mira Camper Le disparé en el hoyo y se murió Ya ven a dónde estoy acá, po perro Me va a golpear corriendo Ok Ok Ya te vi Ya vi Hermano Porque... devuélvete Hola ¿Sabéis que acabo de atravesar una cuestión aquí? Te fuiste como su hermana, ¿no? Ah, por acá Chao, me morí ¿Dónde? Por acá ¿Dónde dijiste? Porque esteroides en toda la cara, ¿no? Esteroides en toda la cara Mira, mira, mira Cuando llegue Voy a ver como nos va a llegar en toda la cara Pulete, pulete, pulete Mira, 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 mira No, espérate, espérate Oh, oh, WTF Mira, este quedó... quedó como... Uf, a veces le disparen toda la cabeza y se fue a clavar allá, ¿no? Y salen volando con el A Recoge la flechita No se puede Con lo único que encabezan No se puede ¿Dónde está? Me pongo grabar Y ahora... Ahora sí, de no, de no, ya empezó El CEMECORTO LA GRAVACIÓN Y ahora vamos Hay que ir para allá Hay que ir para allá Hay que ir para allá Con evitación, máxima por hacks ¿Dónde es? Porque ya vamos Voy corriendo a otro ¡Aaah! Oye, el otro posto, abajo el que irá matando Acuérdate que se la metieron y se matara Aquí este Mira, me metí en un túnel ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven! Acá, vamos Aquí, enfermo Ay, espérate Voy a ir a comprar un cacoboso Falta un enemigo Por eliminar Pero, está acá abajo Pero no se importa Mira, aquí hay otro túnel Ni se, yo te voy siguiendo Bueno, cacho ¿Encontraste? No, yo te veo que no encontraste Acá no, no ¡Ah, está acá abajo! Yo creo, ¿no? No, no No, es pura Acá, mira, ven, sígueme Mirate, ahora abajo Sí, ven, sígueme, estoy en el túnel Ya lo encontré No te pasa Oh, me asusté, weón Espérate No, no No, no Mira, ¿a dónde llegué? Hay que ir a matarlo, viste? No Oye, enfermito Yo creo que tenemos que ir para... Ah, no Me asusté No, no No, no Ni a qué No No, no No, no No, no No, no 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 Si, creo que si nos saltamos uno Yo lo quiero matar Yo lo quiero matar Oye, tu me avisai cuando pasen los 15 minutos Hay que ir para allá No se, pero bueno Es que... No se, pero... ¿Qué puedo subir? ¿Te puedo agradecer mi nada? No, me mando un mensaje a un amigo A ver por acá, pao A ver por acá, pao Aquí hay otro hoyo Ah no, por donde vinimos Ven por acá, pao Me morí a viajar Oye, pero... ¿Qué onda? Ya esta va a ser como la parte 1 El capítulo 1 Después vamos a grabar otra Va a ser el capítulo 2 Pero si se me corta la grabación Si se me corta la grabación Ustedes saben que hacer Suscribirse, denle like y eso Porque... Acuérdense que solo la play... Acuérdense que solo la play permite... Puta madre me tiré Que... 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 Graví solo... Que... No... En media hora Osea... 30 minutos No... 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 Y... Ustedes saben... Lo que hay que hacer... Es... Suscribirse... Dar like... Y comentar que les pareció el video... Eh... Dejamos el video... ¿Y si lo dejamos acá mejor? Eh... Si... En un rato... Seguimos los... Osea... Se me la vio... Ya entonces... Apareci aquí... Ya ok... Apareci... Y en la descri... Eh... En la descripción les dejare... Capaz... El... El canal... De mi amigo... O... Diles como... Como se llama... Eh... No... No puedo ponerlo en la descripción... Pero mira... Y... Ahora... Antes subía puros videos... Así con música... Música atenta... De Manacalino... Pero ahora... Ahora... Con... Pero... El último video que hice... La voz se me escuchó... Muy pero muy bajo... Espero que... En un rato más... Y que lo hago... Eh... Se escuche bien... Ya eso es todo... Y... 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 Me... Capaz... Empezaremos también... No sé... Eh... Subimos la segunda parte de tu canal... O... Almeo... No... Tu... 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 Ok... Entonces... Entonces... Dejaremos este capitulo hasta aquí... Ojalá le haya gustado... Eh... Suscribense... Dele like... Y nos vemos... A la otra... Despídete... Chau... Ya... Hagamos esto... Eh... 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 Matías... Fuera... Moteate por... Tienes que decirle... El nombre ahí... Y... 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 Y nos vamos... No... Jajaja... Ya... 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 De nuevo... Eh... Chau... Chau... Dele like... Suscrib... Suscribense... Comenten... Convulsión suprema... No... Les voy a dejar... Y quedarle mi amigo... Dejando... No... Si... Ya... Ya... Dejaremos este capitulo hasta aquí... Ojalá... Oh... WTF... Más asusté... Eh... Ojalá le haya gustado... Y... Adiós... ¿Por qué? Bien... Que Dios te ha gustado...